Amigos, entre segunda y tercera estamos con las estrellas de Liga Elite previo a esta primera aparición en Toluca. Estamos con Black Tauro. No vienes en este cartel, pero vienes representando a Liga Elite para esta conferencia. Sí, claro que sí. Yo vengo a representar lo que ya es de Liga Elite. Que se den cuenta que los mejores estamos en la Liga Elite. Poco a poco nos estamos haciendo grandes y Liga Elite por algo sabe su trabajo y está juntando lo mejor de la lucha libre. Creo que ahorita una de las preguntas más frecuentes que te han de hacer o que se hace el público es tu salida de la empresa en la que estabas. Pero saliste con nuevos aires, con nuevos retos y ahora en lugares estelares aquí en Liga Elite. Así es. Yo en AAA creo que mi ciclo terminó. Y yo soy una persona, como lo dije hace rato en la rueda de prensa, es una persona de retos. A mí me gusta, si no me siento a gusto en un lugar, me gusta dar el 200 y hay que buscarle. Y fue lo que hice. Te di cuenta que el Liga Elite está juntando a los mejores y dije tengo que estar ahí. Porque yo soy uno de los mejores. Y yo estaba, me sentía atrapado, pero ahora se dan cuenta que Tauro, Black Tauro, ahora sí, la evolución de Black Tauro viene con todo. Ahorita has tenido retos fuertes. Mañana tienes una lucha contra gente de Puerto Rico. Ya te enfrentaste contra los guapos en esta alianza con los Hell Brothers. Pero, ¿qué más viene para Black Tauro? ¿Qué traes en la mira? ¿Algún rival en especial? ¿Algún objetivo en mente que traigas? Yo vengo a conquistar aquí en la Liga Elite. Hay un campeonato que me interesa y voy sobre de él. Como tú lo acabas de decir, ya me he enfrentado a muchos de los compañeros que están ya aquí, ya me los he enfrentado. Pero hay mucha gente internacional que me gustaría enfrentar. Está como Elia Pak también, uno de los mejores luchadores de México, me atrevo a decirlo, y lo es. Y me gustaría también enfrentar al señor. ¿Por qué no? Porque Tauro se está preparado para eso. Y también me acabas de decir los puertorriqueños, Mr. 450, ya nos conocemos de aquella empresa. Y en Estados Unidos también te he visto, carnal. Así que ahora te vas a topar con Black Tauro. Ahora estás en mi país y aquí te la vas a rifar, cabrón. Ahorita hay muchos luchadores independientes, mexicanos, que el mercado extranjero ha puesto los ojos en ellos. ¿A Black Tauro le gustaría llegar al extranjero, no solo conquistar México, sino también conquistar empresas de otras partes del mundo? No, ya lo estamos haciendo. De hecho, la próxima semana voy a Houston. He estado en Dallas, en Las Vegas, en Los Ángeles. He estado manejándome mucho en Estados Unidos. Tal vez no se han dado cuenta porque la publicidad allá es muy poca, la afición es muy diferente, pero he estado yendo muy seguido a Estados Unidos. Acabo de tener un mano a mano con Ray Horus en San California, en San José, California. O sea, yo estoy extendiéndome más en Estados Unidos y en México, porque yo vengo con todo, conquistar el extranjero y principalmente mi país. Entonces, ¿es difícil tomar la decisión de dejar un lado en el que ya estás, en el que la gente te ubica, para emprender otro camino en el que prácticamente ya es moverte en solitario? Sí, claro, es difícil, es difícil. Pasa muchas cosas por la cabeza, pero hay un momento en el que tú tienes que estar bien los pies sobre la tierra y pensar qué es lo que quieres para tu vida y para tu futuro. Y creo que eso es lo que te va a dar la respuesta y fue lo que me pasó a mí, una estabilidad más emocional y creo que fue lo que logré. Y creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida que he tomado y me ha ido muy bien, muy bien la verdad. Tanto económica como personalmente me ha ido de maravilla. ¿Algún último mensaje para toda la gente que no deje de darle seguimiento a Black Tauro, que no se pierda la Liga Elite y sobre todo que no se pierda la función de este 4 de noviembre? Así es, no se lo pierdan porque Black Tauro, el Minotauro de la Lucha Libre viene con todo y este 4 de noviembre no se lo pierdan. No estaré presente, pero ya vi el cartel y viene gente que no te imaginas, muchas luchas muy diferentes que no lo vas a ver en ningún otro lado. El mano a mano de Rey Escorpión con Eliapad, Bobby Lashley, gente internacional, no se lo pueden perder. Y saben qué, siguen los pasos del Minotauro de la Lucha Libre porque viene con todo. Black Tauro evoluciona y voy a dar el 100%, no el 200, el 1000, el 1000% porque yo vengo con todo y vengo a arrasar que se me ponga enfrente.